Miren nomás, qué bonito está. Está bien, bien hermoso el día. Miren ese cielo, qué chulada, por Dios. Hola muchachones, ¿cómo andamos? Oigan, ya tenía rato que yo no los traía a caminar, ¿verdad? Vámonos a caminar un ratito, oigan, no tenía ganas, ya es tarde, 10.31 de la mañana, pero, pero, este... No había salido a caminar, oigan, estaba lloviendo, no sé qué día vine, ayer no caminé, no hice nada. Entonces, hoy sí, vamos a caminar un ratito, nada más vine a, este, a, como a destresarme, ¿no? Entonces, porque ayer no hice nada, este, andaba toda dolorida de mi, de mi cuerpo de sirena, pero... Hoy tampoco tenía ganas, por eso vengo tarde, pero aquí andamos. Entonces, me salió un ratito, vamos a estirar un poquito las canillas, entonces... ¡Vámonos, Recio! Oigan, acá ando, acá ando muy verde, con mi chamarra, pero creo que ahorita me la voy a quitar, porque sí está así como que, está fresquito, pero no está tan, tan, tan helado. Entonces, ahorita la vuelta me la voy a quitar, porque sí también, como que me pesa. Entonces, hámonos, me se suena, oigan, feliz día. Está bien bonito el día. No, hoy no llovió, pero según mañana va a volver a llover, pero está muy, muy bonito. Por acá ando, caminando, ando. 5 de mayo, día de la Batalla de Puebla, donde México salió triunfante ante Francia. No nada más era Francia, muchachones, eran tres países que llegaron acá a querer invadir el suelo mexicano, pero dos de ellos se retiraron y Francia quedó ahí a luchar por ese, por esa tierra tan querida. Entonces, para nosotros, para nosotros los mexicanos, entonces, ¡ay! 5 de mayo, celebración en grande en Estados Unidos, porque en México, supongamos que agarran puente y qué sé yo, pero no hay tanta celebración como acá, muchachones. Al rato se forma el huateque por acá, ahorita está todo así tranquilito, pero, espérense al rato, espérense al rato. ¡No! ¡Vamos a seguir caminando! Déjenme platicarles la anécdota del señor de allá, de atrás. Me voy a parar aquí, ya acabé de caminar, muchachones. ¡Ay, no! ¡Qué barbaridad! Oigan, déjenme contarles. Allá está una camioneta donde hay unos señores trabajando en los departamentos, pero me quedé viendo aquí mi estreno de mariachi, con mariachi celebrando el 5 de mayo. Y ya terminé, ya me vine pues para acá, me quedé ahí un ratito, viendo. Y ya vengo y dice el señor, ¡ay! ¡Ya se acabó, oigan! Apenas que me iba a poner a zapatear. Oigan, no pensé que se escuchara hasta allá, yo lo tenía ahí bajito, pero, o sea, a mí me gusta mucho la música de mariachi, muchachones. Me encanta, pues yo no soy cantante, ¿verdad? Pero, este, me gusta cantar, me gusta mucho cantar. Y la de mariachi más, me encanta la música de mariachi, no sé por qué. Toda la música me gusta, pero la de mariachi me encanta. No sé, oigan, quizá porque soy mexicana, quizá porque nací el 16 de septiembre, día de la independencia. No, pero yo traigo así como que la, 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 México en la piel, ahora sí. Entonces, así la cosa, muchachones. Puede ser la anécdota de ahora. Oiga, el señor estaba escuchando y le dice, ya me iba a poner a zapatear, oiga, pues le hubiera zapateado, oiga, le digo. No pensé, oiga, no pensé que alguien estuviera escuchando la verdad, no lo pensé. Bueno, a una, muchachones, porque nos vamos a ir allí, allá, digo, allá, a hacer algo más. Entonces, vámonos, para seguir celebrando el 5 de mayo, vámonos a licuzar, pues, vámonos, recién. ¡Feliz fin de semana para todos! ¡Vámonos! ¡Oigan, se me olvidaba! ¡Llegamos a 800 en TikTok! No tengo futuro ahí, la verdad. ¡Qué impacto, no! ¡Qué impacto! No, 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 ahí llegamos. ¡Gracias, oigan a todos los tiktokeros! Que me hagan siguiendo por ahí, por TikTok 800, ya llegamos. ¡Ahí andamos! ¡Ahí andamos a pur hombre! ¡Ahí andamos a 800! ¡Gracias, de verdad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!